El regidor morenista José Rodríguez González criticó al actual gobierno municipal de Puerto Vallarta por el retraso en las obras públicas que está realizando desde el año pasado. Además que nunca se echó a andar el programa de bacheo de la ciudad que propuso y se aprobó en el pleno del ayuntamiento. Lo dije muy tajantemente que deberíamos revisar las obras, ver porque en un año cuatro meses no habíamos tenido una obra terminada y los ciudadanos ya nos estaban pidiendo la terminación de las obras, cómo vamos. Entonces más que nada era eso, supervisar las obras y que las empresas que estaban o las constructoras que estaban pues que nos digan qué tiempo van a terminar esas obras. Apenas hicimos un recorrido con el presidente hace días y al parecer en febrero nos entregan la obra de ahí del Palmar de Aramara la que está ahí en el Seguro Social al finales de febrero, espero en Dios que así sea. Y fuimos a recorrer algunos domos y también tienen aproximadamente en el mes de febrero se terminan. Eso es lo que nos dicen a nosotros, primeramente el director y luego alguien que está encargado de la construcción de los domos. Son obras inconclusas como la avenida Las Palmas frente a la delegación de la Fiscalía de Jalisco, las calles Mar del Sur y Océano Pacífico en Palmar de Aramara, el domo del CECITEJ en El Mangal y otro en Cebeti 68, entre otras son algunas de las construcciones que se vienen arrastrando. Hay varias obras que, bueno, que no nos han pasado primeramente las obras que se van a realizar en este año, no nos las ha pasado todavía el director, esperamos en Dios contar con esto ya muy pronto para saber las obras que el programa de trabajo que él traiga de obras públicas. Y ayer, precisamente ayer anduve por ahí por Tebelchía, en el bacheo. El director quedó formalmente de que el lunes llegaba con todo el bacheo, con la maquinaria para el bacheo. ¿Por qué? Porque ya hubo un accidente, Carolina. Los pozos muy grandes, se lo hemos estado repitiendo, que nos ayudan. En Tebelchía, con una cuatrimoto, un carro, pues al sacarle un pozo lo aventó. Sobre la iniciativa de un programa de bacheo que presentó en octubre del año pasado, José Rodríguez mencionó que volvió a hablar del tema con el director de Obras Públicas, Carlos Arturo Morales Vázquez, y aún no le entrega el informe de los avances. Inclusive, el regidor votó en abstención dentro de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, debido a la falta de planeación de estas. Cabe recordar que existe una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco contra el extitular de Obras Públicas, Eliu Sánchez Rodríguez, por presuntas irregularidades con las constructoras contratistas. El exfuncionario renunció a su cargo en noviembre del año pasado. Con imágenes de Carlos Fierro, para CPS Noticias, Carolina Gómez.